Desde lo más sencillo hacia lo que puede ser más completo. Yo suelo emplear Audition, me da muy buen resultado. Te permite un montón de efectos, grabar en varias pistas, ecualizar las mezclas y cada una de las pistas. Y el resultado es francamente interesante. Lo que tenemos, que también nos ofrece unas enormes ventajas, es emplear la aplicación de IRIN. Otra aplicación chulísima es utilizar una cajita muy sencilla de Behringer. Fijaros la capacidad que tiene el micro. Estoy a una distancia considerable. La capacidad que tiene de audición, porque tiene también un propio amplificador la caja de conexiones, es francamente interesante. Y múltiples soluciones. Otra consiste en aprovechar una interfase de audio de Behringer, la UK222, enlazar la salida a la caja de conexiones. Y de esta misma caja de conexiones, hacer una salida hacia los altavoces. Hay muchas posibilidades. Otra es coger directamente una salida del amplificador, donde está la guitarra o el micrófono. Meterlo directamente como input a la interfase. Y de esa interfase, ir a la caja de conexiones. O bien hacerlo a la caja de conexiones, meterlo como input a la interfase y de la interfase directamente a los altavoces. Por lo tanto, hay muchas posibilidades de grabaciones en casa de una manera cómoda, sencilla y realmente económica. En algunos capítulos que vendrán a continuación, veremos algunas canciones, ¿verdad?, como se están generando de esta manera. Y esto es Vanhoek, una aplicación para hacer grabaciones online, precisamente a través de las grabaciones con los instrumentos, con los equipos, ¿verdad?, de casa, que os he mostrado anteriormente. Es una aplicación estupenda, magnífica. Estoy a vuestra entera disposición, seguimos en contacto y, por favor, suscribiros a mi canal, que podemos avanzar, ¿verdad?, en todo este tema de la música, que es realmente tan emotivo y tan interesante para todos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. ¡Suscríbete!